Aquí me vuelvo y me vuelvo a un comentando desde mi habitación que te bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual os voy a dejar con una partidita sencilla que bueno, ahora veréis, está bastante divertida y lo mejor de todo es que enseño una cosa muy interesante lo habréis visto seguramente en la miniatura así que nada, espero que disfrutéis un montonazo la partidita. Recuerda chicos que estamos en nada de los 70.000 suscriptores así que si no le habéis dado al botón de suscribirse ¡POR LE DAIS DE UNA VEZ! Me vais a odiar por ese tipo de cosas. Y bueno, un like pues tampoco está de más, ¿no? Siempre ayuda, hay un buen like y nada, poquito más. Espero que os mole un montonazo el videíto y nos vemos en el siguiente. Os dejo con él. Ya se me olvida una cosa, es que siempre igual, siempre se me olvida una cosa antes de introducir el vídeo ya por definitivo. Lo que os quería comentar chicos es que ya he acabado con todos mis trabajos de lo que viene a ser la universidad, ya por fin madre mía. Así que volveremos a retomar un poco la constancia en el canal, volveré a intentar subir vídeo a las 5 todos los días y es posible, ¡OJO! es posible que empiece a subir incluso dos vídeos al día quién sabe, para que pues tengáis más ocio ahora que también viene el verano y quizás pues llegue un día que digáis, ¡Estoy todo aburrido! Voy a verme vídeos del Mewel que sube dos ahora al día Voy a intentarlo, ¿vale? No os lo prometo pero lo voy a intentar a tope y también voy a intentar hacer más directos, intentaré hacer una frecuencia pues más elevada de directillos y espero que estos cambios os agraden Una vez ya, ahora sí, dicho todo esto, os dejo con el videíto Bueno, 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 estamos en partidita estamos en partidita, vamos a ver qué ocurre pero es que no sean una cosa que he visto hoy por Instagram que me ha pasado un suscriptor, Sabarrel bueno, suscriptor, más bien ya un compañero porque lleva suscrito al canal pues más años que yo incluso y bueno, me ha enseñado una cosa muy interesante que es un pequeño bug que hay que yo creo que es bastante interesante vamos a realizarlo, ¿vale? para ello lo que tenemos que hacer es subir para arriba se estarán rayando también los enemigos se estarán diciendo, ¿a dónde va Smoke? que es un personaje de punto ahí sí, estamos aquí arriba defendiendo no sé, madre mía, estoy jugando con teclado y ratón y no, no, eh, no, no, me apaño, no debería haber puesto el mando pero bueno, no pasa nada bueno, resulta que si aquí tiramos una pinita de impacto bueno, otra, ¿vale? porque hay que tirar un poquito más ahí, nos cargamos el dron resulta que si nos ponemos aquí y pelamos un poquito esto que no está bien ahí veis que nos da la opción de reforzar un techo o sea, what the fuck, tío ¿qué pasan estas cosas en Rainbow Six? se ve que se les ha olvidado quitar la animación de la hatch y bueno, pues no sé qué pensar la verdad, es un poco un poco extraño creo que no había ningún sitio más donde hubiesen hatches en este mapa pero si hubiese alguno bueno, había uno aquí también ahora que lo pienso pero no creo que ojo me ha liado me voy me voy, me voy, me voy que me pegan uy, va, te puedes subir ahí onda interesante, interesante bueno, no sé si ahí también se podrá luego podemos intentarlo ¿dónde me meto yo? vamos a reforzar esto bueno, ya es un poco tarde para andar haciendo estas cosas de hecho, vamos a vamos a campear aquí vale, ahí quieto ahí va ahí va ahí va ahí va asoma ahí está vale has perdido oh coño vale, muere oh, otro, tío no puedo con tanta pena la puta nueva era la que me faltaba por buscar ay, pues lo podría haber hecho me podría haber hecho la triple con la con la ¿cómo se llama? esa pava nueva adiós bueno, la tía que se hace invisible nueva, la knock me ha costado la vida buscarle las las cosquillas he querido salir aprovechando que la nomad tiraba su su carga porque si tira la carga tiene que recargarla pierde mucho tiempo si yo salgo, la pillo pero no ha sido así porque resulta que estaba ¡oh, me voy a la boca! porque resulta que estaba que estaba la knock para cubrirla pero bueno, la hemos matado nomad ha muerto y nuestro compañero se lo va a hacer ¿verdad, compi? a ver pues no bueno, vamos a buscar el biohazard container estamos jugando el contenedor me acabo de dar cuenta ¿eh? pero bueno ¿qué más da? ¿qué más da? es el TS en el TS la gente hace pruebas hace cosas raras bueno, lichea también vaya asco pero bueno vamos a ver vamos a ver si nadie hace trampas esta partida porque yo os digo que hay peña que está aprovechando para seguir haciendo los glitch vale, le marcamos le marcamos y está a la derecha el objetivo pero a mí me da igual a mí me da igual yo quería ver que estaba ahí Smoke aquí tenemos a este señor maestrillo ¿qué pasa maestro? uno de los personajes más chetadillos del juego sin duda alguna y nada vamos allá yo os digo estoy jugando con teclado de ratón y difícil difícil pero bueno ok, ok, ok por cierto por cierto hice un mensaje que luego se me olvida deciroslo hice un mensaje en la comunidad ¿vale? que decía que os suscribís no, vale si os suscribáis es importante pero hice un mensaje en la comunidad para buscar los mitos con Knock y Warden así que si tenéis mitos con Knock y Warden id a la comunidad ¿vale? le dais a mi canal os vais al apartado de comunidad madre mía eso y ahí pues podéis lo que viene a ser poner los mitos que creáis convenientes para cazando mitos que posiblemente lo grabe pues según estéis viendo esto lo empezaré a grabar o sea, mientras estoy haciendo esto lo estaré grabando o a las pocas horas así que al loro vale, me van a explotar la cabeza en 3, 2, 1 no, mira lo que tenemos ahí vale vale, ahora se vendrá arriba madre mía yo con la SMG y teclado y ratón esto no va a quedar bien pues estoy yendo pasitos pero, madre mía con el martillo pero ay, ay, ay es que tiene escopeta no voy a bajar como podrás comprender vale, voy a aprovechar vale, voy a aprovechar para tirarme vale, ha dicho que está herida go in, go in, go in go in no vale, mira vale, mira al final voy a jugar bien con teclado de ratón yo jugando con mando ¿qué hago con mi vida? ok la SMG se siente bastante bien espérate que vuelva a PC espérate que vuelva a PC que me estoy sintiendo bien bueno, ya tengo miedo tengo miedo porque me han preguntado he cogido a Warden y me han dicho si lo podían coger y me da miedo porque estoy viendo que me huelan la cabeza estoy viendo que me huelan la cabeza por no haberle dejado a Warden pero, tío, si lo he pillado yo antes yo la primera ronda no lo he cogido he tenido que jugar con la SMG es lo que hay bajo más los nuevos operadores, chicos yo sé que hay mucha gente hipeada con ellos sé que estáis todos en el tren del zipe pero ya os aviso de que no son nada del otro mundo porque si me dicen no, es que quiero probar sus armas pues cogeros a Smoke con la SMG y a Smoke con la escopeta y ya tenéis las armas de los nuevos operadores o sea entonces pues falla, ¿no? lo único gracioso de este tío son las animaciones de coger vale, vamos a hacer una cosa que es pegar aquí un par de escopetazos me he quedado antes con la duda me he quedado con una duda de hacer un pequeño spot que podría ser bastante divertido pero no creo que salga si rompemos esto y nos tiramos aquí podemos oh my god oh my god el spot el spot el spot el spot como esto salga tío como esto salga me va a arto la caja nada, ha subido la cabella ahora nada, nada bueno, está bien ya lo probaremos a ver si en algún vídeo me sale y demás y os lo subo mejor pero bueno ha sido un pequeño descubrimiento vamos a ponernos esto escanea va a ser tarde oh, oh interrogation ese se va para arriba este lo tiene un poquito mal ay, le iba a matar yo bueno, era su interrogación una ronda sencilla verdad estas son las que molan estas son las que deberían ser las de Ranked tú no haces nada y el equipo gana mira, creéis creéis que hagamos una prueba vamos a hacer una prueba de buitraje mira, mira a ver si selecciona el personaje el último vamos a cambiar a la Twitch a ver qué pasa nadie la quiere nadie quiere el personaje nuevo nadie lo quiere tío qué cojones bueno pues lo pillo yo bueno, vamos allá me he dormido la Bocaibi ya la han matado prácticamente venga, let's go let's go bien esta gente yo creo que va a ir a tope no sé ni dónde están o sea, vosotros imaginad vamos con la habilidad de Sigilow bueno, si la has deja alguno has no se ha muerto han matado a otra madre, otro que ha armado tope qué dice qué dice están asegurándolo esto es un poco absurdo esto es un poco absurdo o sea, cómo es posible que aseguramos con tanta gente viva tío el TS chicos el TS bueno, espero que os haya gustado el videíto nos vemos en una próxima chao chau